Un poquito para arriba, ¿sí? No, 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 no. ¿Seguro? Mira, me dice cuándo. Derecho, no para arriba. Ah, qué putería. Eso. Derecha. ¡Eh, derecha! ¡Tráigalo, tráigalo! ¡Tráigalo! Eso, para acá. Siga. Siga. Eso. Este man es un poco braco. No, ni puta mierda. Siga, siga. No, más izquierda, eso. Muy bien. Qué plan es. Dégalo, dégalo. Derecha, derecha. No con el pájaro. Derecha. ¡Derecha, derecha! Sí, ya sí. Mucho viento. Tengalo por acá. Tiene contraviento. Eso, contra el viento. Eso, así tiene más tiempo. Está apagado. Así tiene tiempo. Eso, téngalo así, en ese sentido. Ahí, ahí sí. Muy bien. ¡Ah, qué putería! Más para allá, derecha. Para ahí. Uh, el viento le está... Ahí está casi que con la velocidad del viento. No, por allá se va la mierda. Para allá. Tíralo para allá. ¡Ah, allá! Bueno, nos cayó ahí.